El matrimonio es un poco de vida Lo delante, ¿no? Hasta los perros, ¿no? ¡Vamos! ¡Mire, Dios, miro algo! ¿Quién la hiciste? ¿Quién la hiciste? ¿Quién la salida tiene con sus poderes más sólidos? ¿Quién se va a quedar conmigo? Ah, mirá un par de baile ¿Quién la hiciste? ¿Quién la hiciste? Por fin, ¿no? Ya, el tercero, vamos El tercero, compadre, ¿eh? Ah, sí, tiene que pasear el juego El arquero no estaba ahí, ¿no? El arquero no estaba ahí, ¿no? Sí, el nuestro patado, hombre